Necesito que me escuches un momento Compañero de fatigas y de azar Eres alguien que quiero y que respeto Y agradezco tu tiempo y tu amistad He roto el silencio de las hojas Con un lápiz que me ha abierto en canal Aunque parece que ser sincero asusta Y por eso te vengo a preguntar Para llegar he de ser leal Para llegar he de continuar Para llegar he de ser capaz De convertir el sueño con la torcha en realidad Para ganar he de ser leal Para ganar he de continuar Para ganar De que sirve ganar Si no ganan conmigo Los que vienen detrás He soñado como Martin Luther King Que vivíamos juntos en un gran país Con hombres y mujeres orgullosos De la carrera del principio al fin Y volviendo a la página del tiempo Me he encontrado con un vendaval De pasiones que matan en silencio Y organizan en silencio Y organizan la derrota de la paz Para llegar he de ser leal Para llegar he de continuar Para llegar he de ser capaz De convertir el sueño con la torcha en realidad Para llegar he de ser leal Para llegar he de continuar Para llegar he de ser leal 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 León Kieko